Atangana y por poquito, dale que no soy yo, ya es la mañana preparándonos en el aeropuerto Kennedy para tomar nuestro vuelo hacia Dallas, para conectar con el vuelo hacia San Luis Potosí esta noche en vivo y gratis por Twitch, en la gira de la conquista total Guillén y Sabinovich, triple A, gratis por Twitch esta noche en vivo, en la narración de este servidor Guillén y Hugo Sabinovich. Vamos a hablarte de lo último. Ustedes saben que les he dicho que esto de director ejecutivo no es historia de lucha, es un puesto real otorgado y lo hace oficial el nombramiento, la junta, pero obviamente Vince McMahon es el dueño. Entonces, ¿cómo sucede esto? Se toma la decisión y se supone que tenga libertad para operar. Obviamente lo de ayer en SmackDown no fue lo que se había prometido Eric Bishop, estaba, pero fue como si no estuviera. Paul Heyman se sintió las huellas de él en todo su ADN y tenemos información, inclusive diferentes fuentes, si te informa que Paul Heyman no quiere, no quiere esto de que tengamos figuras de autoridad. Él no cree que ya sirve lo de gerente general porque dice que está quemado, lo hace todo el mundo. Él quiere que la lucha se crea a base de buenas luchas, buenas rivalidades, historias no cortas, sino largas, que dejen trascendencia, que se meta en el corazón de los fanáticos. Así que Paul Heyman no está buscando que tengas un villano o una villana al frente de la marca Raw, sino darle al público espectáculo, tremendas historias. O sea, cautivarte, retarte es lo que Paul Heyman quiere. Muy contento de lo que pasó con Raw, totalmente frustrado, mucha gente y luchadores por lo que pasó en SmackDown, pero concentrémonos en el buen trabajo que está haciendo Paul Heyman. Recuerda, esta noche en vivo por Twitch, gratis, la gira de la conquista de San Luis Potosí, y me quedo en México para el 6 de julio en el de Guadalajara, Jalisco, estará Guillén Isebrovich narrando en vivo este 6 de julio también, gratis por Twitch, y ya se han enterado de las contrataciones para Triple Manía, Kenny Omega, Corey Rhodes, los Young Bucks, brutal lo que veremos, y no te lo puedes perder. Además, ya les anuncié que he firmado dos luchadores de AAA para Lucha Conquest 5 en Orlando, Florida, y no te puedes perder en lo que va a ocurrir en Madison Square, en septiembre 15, AAA, Invade in New York, Boleto de la Venta en Ticketmaster, Invade in LA, en el Fórum de Los Ángeles, octubre 13, los boletos de Tangana Venta, se escucharán a Tangana en ambas carteleras, y pronto, Edwin Vázquez Ortega, nuestro promotor y este servidor, estaremos dando esta información sobre nuestra cartelería en noviembre, la continuación de lo que fue Misterio Manía, va a ser brutal, un atangana y por poquito, desde el aeropuerto Janet Kennedy en New York, rumbo a México.